muy buenos días a todos recibí hace un día un email que dije le voy a contestar pero después pensé le voy a contestar en un vídeo pero después la he releído y por la mañana y he dicho realmente no requiere contestación es una carta tan bonita que lo que tengo que hacer es simplemente leerla y compartirla y bueno glosarla un poco hacer unas glosas pero fijaos qué cartas tan bonitas podemos recibir los sacerdotes me llamo x soy brasileño eso sí que lo puedo decir aunque he vivido gran parte de mi vida en tal país tengo 26 años y va a ir a otro país a trabajar en primer lugar quería agradecerle mucho por sus vídeos sufrí con problemas de conciencia mucho tiempo debido a un radicalismo enfermizo por el cual fui a las misas de la fraternidad de san pío décimo por un año sus vídeos me han hecho ver la misericordia de nuestro señor y sobre todo su amor hacia todos nosotros muchas gracias de todo corazón me gustaría algún día poder comer con usted claro que sí cuando algún día pases por españa alcalá de henares está muy cerca del aeropuerto bien me sigue diciendo más cosas de tipo personal uno de los problemas que he observado en las varias comunidades tradicionales en las que he estado es la complejidad asustadora con la que tratan y yo también lo hacía cualquier asunto referente a la fe de ahí salen las distorsiones y críticas sobre cualquier frase que diga el santo padre o los obispos qué puedo decir a esto real es la siguiente línea de esta carta me dice él yo me esfuerzo para ser sencillo como un niño pero veo en mí lo que dice el eclesiástico mira lo que hallé fue sólo esto dios hizo sencillo al hombre pero él se complicó con muchas razones padre me gustaría pedirle si tuviera tiempo una charla sobre la sencillez una de mis santas más estimadas es la muy pequeña teresa e intento seguir sus huellas pero las complicaciones que hago con muchas razones me quitan con frecuencia la paz y son también un gran impedimento para la entrega total a dios y a nuestra santísima madre gracias por su trabajo cuente con mis opciones y si puede acuérdese de mí en la santa misa no requiere respuesta ninguna esta carta es perfecta es perfecta el espíritu santo le ha guiado por el camino que dios ha querido la verdad sí la ortodoxia sí la fidelidad a los antiguos concilios de la iglesia en la lectura respetuosa devota de los santos padres y después de los doctores de la iglesia y lo que ha dicho el magisterio los papas que no son sólo ellos es el dicasterio para la doctrina de la fe alrededor de ellos como un pequeño concilio porque son sacerdotes venidos de todas partes del mundo el amor a la verdad sí 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 como bien sabes tú mi querido brasileño pero al mismo tiempo sencillez el cristianismo es una religión de alegría de bondad de sencillez muchas veces cuando en nuestros pensamientos nos enredamos como un gato en muchas cosas a veces el criterio es decir un momento un momento un momento dios ama la sencillez luego la solución debe ir por ese camino sufrí problemas con problemas de conciencia mucho tiempo debido a un radicalismo enfermizo es curioso hay enfermedades del cuerpo hay enfermedades de la mente pues uno puede tener fobias esquizofrenia depresión etc y hay enfermedades del espíritu una de ellas es caer en ese tipo de radicalismos y él lo dice enfermizo con toda verdad con toda verdad lo mismo que el cuerpo puede caer enfermo por un virus también hay virus de ese radicalismo que pueden caer en un alma y echar raíces ojo ojo también hay otro tipo de virus del ultra progresismo del ultra progresismo y me vais a permitir los que me estéis escuchando que no sea muy explícito porque tampoco youtube o sea youtube ejerce una cierta censura pero ya sabéis por donde va el ultra progresismo en definitiva en definitiva lo que importa es el amor y ya no importa nada más si por un lado en ese radicalismo tradicionalista tenemos que la verdad se vuelve algo complicado opresivo hay que estar siempre con mucho cuidado la más leve palabra la más leve tal incluso eso no basta yo me he encontrado con este tipo de personas que dicen sí, sí pero en el fondo tiene un aire un espíritu ya no les gusta y ya condenan un libro condenan un autor condenan las predicaciones de un sacerdote lo mismo que existe ese extremo existe el otro que es decir mira ya todo da lo mismo ya no hay pecado ya no hay regla que seguir los dos extremos son malos evidentemente tenemos un tesoro que es el depósito de la fe lo que Dios nos ha revelado directamente en las escrituras y lo que nos ha iluminado de esas escrituras bajo la acción del Espíritu Santo bajo la acción del Espíritu Santo entonces me alegro mucho a ti que me has escrito solo no te contesto nada solo me congratulo me alegro me regocijo de que hayas descubierto un seguimiento a Jesús sereno una escucha a sus obispos en esa bondad en esa paz que da decir mira la iglesia a pesar de todo es la iglesia de Cristo la que mantiene el mensaje de Cristo la que da los sacramentos de él la que extiende la palabra de Dios me alegro me alegro mucho y a todos los demás que me escuchéis sufrí con problemas de conciencia mucho tiempo debido a un radicalismo enfermizo y después decía otra cosa muy interesante uno de los problemas que he observado en las varias comunidades tradicionales en las que he estado es la complejidad asustadora con la que tratan cualquier asunto referente a la fe no hay que pasarse en el fondo el fariseísmo sigue presente en facciones o la mentalidad farisea en algunas personas y también los aduceos que en el fondo no era lo mismo pero ahí están simbolizados los liberales los ultra progresistas los aduceos todo era ya muy simple todo era muy simple y era además una de las mentalidades teologías más afincadas en las personas del poder en la judea de la época de Jesús los aduceos reducían toda la religión judía pues a una serie de prácticas concretas para que Dios te bendijera en la tierra y ya está no había tampoco que preocuparse de mucho más eran el polo opuesto a los fariseos no no está la verdad en los saduceos y los fariseos tenían mucho celo mucho celo pero también había una distorsión la sencillez pero entonces que hay que seguir la comunión en la iglesia ya está no tiene más complicación la comunión en la iglesia escuchamos al papa escuchamos al obispo de nuestra diócesis y escuchamos al párroco de nuestra parroquia que nos enseñará buenas cosas que será un buen hombre y que hablará lo que le viene a la mente tras leer el evangelio en la misa sencillez pues nada me despido de ti te deseo lo mejor en el ámbito profesional has pasado esa pequeña enfermedad como otros han pasado enfermedades del cuerpo o de la mente la tuya ha sido del espíritu pero sigue por ese camino de bondad ese camino en el que eres como un pajarito en las manos de Dios tranquilo Dios nos pide la buena voluntad el buen corazón y no atacar hay algunos que dicen yo tengo buen corazón pero tienen una lengua que es un puñal y después no nos perdamos en laberintos mentales todo se puede retorcer todo se puede entender mal todo es capaz de hasta las palabras de Jesús si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de Dios muy bien me despido de ti y hasta pronto no entrar no entrar en el reino de Dios no entrar en el reino de Dios en el reino mas